A lo largo de la historia a Dios se le ha llamado con muchos nombres distintos. Él mismo manifestó que se llamaba Soy el que soy cuando le dijo su nombre a Moisés. Y luego también a lo largo de la historia a los humanos le hemos ido poniendo nombres distintos. Depende de una cosa, otra cosa, una perspectiva que tenemos, una mirada que tenemos especial hacia Él, un conocimiento especial, una revelación que Él nos hace, nos va dando como distintos nombres de Dios que nos ayudan a conocerle cada vez un poco mejor. El Papa Francisco dijo que el nombre de Dios es misericordia, lo ponía en uno de sus libros. Y yo creo que esto de la misericordia es precisamente lo que sería el nombre de Dios en la tierra. O sea, la presencia de Dios en la tierra como su manifestación más evidente para nosotros es la de la misericordia. El Dios que nos mira con benevolencia en medio de nuestras pobrezas, de las debilidades, de los pecados que nosotros tenemos, Él nos mira con benevolencia y manifiesta su misericordia. Hubo una religiosa polaca que a principios del siglo XX recibió una revelación de Dios para que difundiera en el mundo la divina misericordia. Ese rasgo característico de Dios con nosotros, su misericordia, su amor, su mirada cariñosa hacia cada uno de nosotros en medio de nuestra pobreza y de nuestra debilidad en el trato que tenemos con Él. Y esta religiosa Santa Faustina Kowalska lo hizo a lo largo de unos poquitos años de vida porque no vivió muchos años. Juan Pablo II conoció esta devoción evidentemente allí en Polonia porque era muy cercana a él. La reconoció, la hizo suya y nos propuso celebrar, ya Juan Pablo II nos propuso celebrar esta fiesta de la divina misericordia en el segundo domingo de Pascua, en la octava de Pascua. Y lo hacemos en este día, en este próximo domingo, con una especial alegría y una especial confianza en el Señor. El relato del Evangelio con el que nos encontramos este domingo es el Señor que se aparece a los apóstoles, que están todos reunidos, un poco temerosos. El que solo falta uno, falta Tomás, que no sabemos dónde estaría, ¿verdad? ¿Dónde está Tomás? ¿Qué falta? Pero bueno, se había ido por ahí. Bueno, y entonces nos encontramos al Señor que se aparece y lo primero que les lanza es un mensaje que dice Paz a vosotros. Me parece que es un mensaje de tremenda actualidad. Tenemos paz en la medida en que el Señor vive con nosotros, en la medida en que somos conscientes de que Dios está con nosotros. Primer mensaje, ¿no? Paz a vosotros. Y luego el segundo mensaje que les da es recibir el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El mensaje del perdón de los pecados. O sea, el perdón que Él ha ganado en la cruz derramando su sangre por todos nosotros, ese perdón se difunde en la iglesia a través del ministerio de los apóstoles, y luego de los obispos y de los sacerdotes. Podemos recibir el perdón de los pecados. La paz a nosotros, la presencia de Dios, se nos hace visible en su misericordia, en el perdón de nuestros pecados. Por tanto, primer mensaje para este domingo de la Divina Misericordia, contemplar el amor de Dios. Segundo mensaje, recibir su misericordia, pensar en el perdón de los pecados. ¿De qué tengo que pedir yo perdón? El tercer mensaje nos lo encontramos con Tomás, que el primer día no está junto a los apóstoles, y a los siete días vuelve a estar. Y entonces dice, porque Tomás había dicho, si yo no lo veo, no lo creo, sabemos muy bien la historia. Hemos encontrado al Señor, si yo no lo veo, no lo creo. Si no meto mis manos en sus llagas, si no meto mis dedos en sus heridas de las manos. Y a los ocho días, cuando ya están otra vez reunidos, y entonces sí que está Tomás con ellos, si aparece el Señor, le dice, paz a vosotros. Tomás, aquí tienes mis manos, mete tus dedos, aquí tienes mi llaga, mete tu mano. Nos está manifestando, bueno, primero la conversión de Tomás, que dice, Señor mío y Dios mío. O sea, el reconocimiento de la potencia, de la grandeza de Dios, el Señor, el Dios con nosotros. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. La grandeza de Tomás que reconoce a Jesús. Pero luego además, tiene un signo bonito para nosotros esta escena, que es descubrir que el Dios del cielo es un Dios herido. Que es un Dios en el que tiene unas heridas que nosotros le hemos causado. Que el Dios infinitamente perfecto, en la persona de Jesucristo, en su humanidad manifiesta sus heridas. Y por tanto, ahí tenemos como dos enseñanzas para nosotros. Primero, que nosotros hemos herido a Dios. Que Él ha asumido en sus heridas nuestro pecado. Y luego, que es un Dios que sufre con nosotros. O sea, es un Dios que se compadece con nosotros, que sufre con nosotros. Y en este tiempo de tanto sufrimiento, vale la pena tener esta mirada hacia Dios. Reconocerle, recordarle, vivir con Él, sabiendo que Él está al lado del que sufre. Está sufriendo con el sufriente. Está sufriendo lo que sufre toda la gente que está a nuestro lado con ese sufrimiento. Pues vamos a vivir esta semana con todos estos dones. Darnos cuenta del amor infinito de Dios, de su misericordia. Recibir esa misericordia en el sacramento de la reconciliación del perdón. El nombre de Dios es misericordia. Y después, reconocer en el Señor un Dios que sufre con nosotros. Que está a nuestro lado, en medio de esta pandemia, en medio de todo este problema. Él está con nosotros. Le damos gracias a Dios, porque no nos olvida, sino que nos acompaña y nos compadece. Es misericordia para nosotros. Gracias. 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 Gracias.